Misterioso y primitivo. El río Sulfur se dirige desde aquí hacia el Mississippi. Es a lo largo de este río y de sus afluentes donde nació la leyenda hace varias décadas. ¡Apártate! Le acabo de poner 175 kilos, luego he aumentado hasta los 200 y está exactamente en lo que yo había pensado. Es enorme. Oye, ¿por qué no nos vamos? Vamos a seguir observándole durante unos minutos. ¡Apártate! ¡Apártate! Gracias por ver el video.